una voz grita foné bontos de la declaración de la fe de san juan damaseno me llamaste señor para servir a tus hijos tu señor me sacaste de los lomos de mi padre tú me formaste en el vientre de mi madre tú me diste a luz niño y desnudo puesto que las leyes de la naturaleza siguen tus mandatos con la bendición del espíritu santo preparaste mi creación y mi existencia no por voluntad de varón ni por deseo carnal sino por una gracia tuya inefable pero viniste en mi nacimiento con un cuidado superior al de las leyes naturales pues me sacaste a la luz adoptándome como hijo tuyo y me contaste entre los hijos de tu iglesia santa e inmaculada me alimentaste con la leche espiritual de tus divinas enseñanzas me nutriste con el vigoroso alimento del cuerpo de cristo nuestro dios tu santo unigénito y me embriagaste con el cáliz divino o sea con su sangre vivificante que él derramó por la salvación de todo el mundo porque tú señor nos has amado y has entregado a tu único y amado hijo para nuestra redención que él aceptó voluntariamente sin repugnancia más aún puesto en el mismo se ofreció fue destinado al sacrificio como cordero inocente porque siendo dios se hizo hombre y con su voluntad humana se sometió haciéndose obediente a ti dios su padre hasta la muerte y una muerte de cruz así pues oh cristo dios mío te humillaste para cargarme sobre tus hombros como oveja perdida y me apacentaste en verdes pastos me has alimentado con las aguas de la verdadera doctrina por mediación de tus pastores a los que tú mismo alimentas para que alimenten a su vez a tu gris elegida y excelsa por la imposición de manos del obispo me llamaste para servir a tus hijos ignoro por qué razón me elegiste tú solo lo sabes pero tu señor aligera la pesada carga de mis pecados con los que gravemente te ofendí purifica mi corazón y mi mente condúceme por el camino recto tú que eres una lámpara que alumbra con tus palabras en mis labios dame un lenguaje claro y fácil mediante la lengua de fuego de tu espíritu para que tu presencia siempre vigile apacienta mi señor y apacienta tú conmigo para que mi corazón no se desvíe a derecha ni a izquierda sino que tu espíritu bueno me conduzca por el camino recto y mis obras se realicen según tu voluntad hasta el último momento y tú cima preclara de la más íntegra pureza excelente congregación de la iglesia que espera la ayuda de dios tú en quien dios descansa recibe de nuestras manos la doctrina inmune de todo error tal como nos las transmitieron nuestros padres y con la cual se fortalece la iglesia y y y y y Gracias por ver el video